En un mundo dominado por los hombres, Agradecemos a todos los alumnos por ayuda a nuestra querida escuela primaria, Mariano Otebo. Una maestra de Mexicali le acaba de dar una lección a todos los políticos. En dos años ha hecho más que los últimos tres gobernadores juntos. ¡Pancita, chica! En dos años ha logrado crear programas de apoyo para los niños más pobres de Baja California. Pues yo también soy mamá y yo quiero ayudar a todas esas mamás a que no pasen por esas mortificaciones. En dos años Marina del Pilar ya hizo historia y ahora hará futuro. Hoy tuvimos el honor de entrevistar a una maestra que dejó su salón de clases para componer todo un estado. ¡Hola, mi amor! A una madre que sacrifica los momentos más importantes de sus hijos para apoyar a millones de mujeres de Baja California. Es cierto que le he robado a mis hijos mucho tiempo y me disculpo con ellos. A una mujer extraordinaria que en menos de dos años demostró que las mujeres sí gobiernan mejor. Si eres hombre, envía este video a todas las mujeres que conozcas. Y si eres mujer, amiga. Atrévete a soñar en grande, eres una chingona. Tú también puedes ser la próxima gobernadora de tu estado. Yo quiero preguntarte. La quiero mucho Marina del Pilar. Marina, ¿cómo estás? Gracias por aceptarnos esta entrevista y gracias por recibirnos en tu oficina. No, hombre, al contrario, la verdad es que estoy muy contenta y nerviosa, debo de confesarlo, de tener esta entrevista. Pero muy agradecida para poder platicar todo lo que estamos haciendo en Baja California. Pues mira, vamos a ir platicando poco a poco, tú tranquila, no pasa nada. Quiero conocer a Marina la persona, no quiero conocer a Marina la gobernadora. Quiero preguntarte una cosa muy especial. ¿Cómo le haces para ser gobernadora y madre a la vez? Pues como miles de mujeres lo hacen también en sus hogares, que son profesionistas o simplemente amas de casa, que la verdad es que a veces requiere muchísimo más esfuerzo que muchos otros trabajos y profesiones, ¿no? Atender un hogar es también una gran responsabilidad, es una profesión como tal, ¿no? Es cierto que les he robado a mis hijos mucho tiempo y me disculpo con ellos desde este espacio, desde Badabum. Les pido una disculpa a mi familia, a mis hijos, a mis papás, a mi esposo, a mi familia en general. Porque sé que les he robado mucho tiempo, sé que no he estado en muchos momentos importantes familiares por la gran responsabilidad que tengo de gobernar a Baja California. Pero creo que al final ellos deben estar muy orgullosos de que su mamá le esté dedicando su corazón a la transformación y el bienestar de este hermoso estado en el que nacimos y también en el que hay en mis hijos, ¿no? Te voy a preguntar unas cositas más personales. ¿Estás lista? Estoy lista. Ok, excelente. Cuéntame, ¿qué querías ser cuando eras niña? Gobernadora. ¿En serio? ¿Desde niña? Sí, desde chiquita. La verdad es que yo desde muy chiquita, desde niña me interesó la vida pública, la política y siempre lo he visto como un instrumento para los demás. Yo veía, yo decía, qué padre, todo lo que se puede hacer desde ahí por los demás. Y entonces por eso siempre les digo, tengan cuidado con lo que desean porque se hace realidad. Todo se puede en esta vida. Eres maestra de profesión, ¿cierto? No, soy abogada. Abogada. Sí. Abogada, pero fuiste maestra. Di clases, di clases. Mi respeto a todas las y los maestros. Tuve la oportunidad de dar clases en universidad, en dos universidades, una privada y en la UABC, que me llena de orgullo. Y es justamente por mis alumnos los que más me motivaron a participar en política. Ellos son los que me sacaron del aula y me dijeron, ahora sí, maestra, vámonos. Porque pues a mí me encantaba la política. Yo siempre había soñado estar en esto, pero pues de una u otra manera, los sueños de niña, ¿no? Pero las cosas se tienen que ir construyendo. Los sueños se construyen, no llegan de la noche a la mañana. Entonces estos alumnos estaban trabajando en el tema del plebiscito. José Ramón López, que hoy es regidor, Michelle Sánchez, que es diputada, alumnos míos en el aula, bien jovencitos, 21 o 22 años, jóvenes activistas. Y recuerdo pues muy bien que ellos me dicen, maestra, véngase, candidata. O sea, ya, ya asúmese ya completamente. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. Por eso quiero mucho a la educación. Mis papás son maestros, también son abogados, me enseñaron a amar el derecho y dan clases, ya dieron clases toda su vida, ¿no? Pues respeto mucho esta profesión, sobre todo a los maestros de educación básica, porque yo no me imagino lo difícil que debe ser enseñarle a leer, a multiplicar a un niño. De verdad que mis respetos a las y los maestros, por eso los creemos tanto en este gobierno. ¿Qué es lo que más extrañas de estar en las aulas? Ay, pues el aprender de los alumnos. La verdad es que sí. Las juventudes pues nos ayudan muchísimo a las grandes ideas, las grandes transformaciones. Los movimientos sociales generalmente nacen por las juventudes. En ese sentido, sí, sí extraño el aula, extraño poder compartir conocimientos de estos jóvenes inquietos. Yo creo que yo aprendí mucho más de ellos que ellos de mí. Oye, ¿cuál ha sido tu momento más difícil como madre soltera? Ay, qué buena pregunta. Pues creo que hubo muchos momentos difíciles. Pues ser mamá soltera no es fácil. Tenía cinco trabajos. ¿Cinco trabajos? Cinco trabajos. ¿Cuáles eran tus cinco trabajos? Daba clases en las dos universidades, ¿no? En la UABC y en una universidad privada. Trabajaba aquí en el Congreso del Estado, de asesora en la fracción de Morena. Tenía un programa de radio. ¿En serio? Al día con Marina del Pilar, se llamaba así mi programita de radio, que me permitía pues con la publicidad sacar un dinerito extra. Claro. Y vendía cremas por catálogo. Entonces, pues las cremas por catálogo, pues luego te dan este, este, pues también lo que sea. Una mamá soltera busca todas las alternativas honestas para salir adelante, ¿verdad? Que era difícil, pues a veces no tenía con quien dejar a Marinita y me la llevaba a la escuela. Bien linda mi chaparrita desde muy chiquita me acompañaba. Ah, y además trabajaba en Morena, porque a mí, yo desde pues muy joven estábamos trabajando en la constitución y la construcción de este partido. Bueno, el hecho pues de, pues no poderle dedicar a mi hija a lo mejor todo el tiempo que quisiera. Creo que esa es una parte difícil, ¿no? Esa necesidad siempre, la preocupación de tratar de darles a tus hijos, no solamente lo mejor, sino también ese tiempo que requieren, ¿no? Y en tu carrera política, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado? ¿Ser mujer en la política es complicado? Ay, sí, la verdad es que sí, es complicado. No podemos decir que es algo fácil. Yo recuerdo que mi mamá, por eso no quería que yo participara en política, este, era, es muy preocupona. Entonces, es un ambiente muy difícil, sí, es un ambiente muy difícil, mi hijita, mi hijita. Y yo, pues nunca me atreví como a desafiarla, ¿no? En ese sentido, hasta que un día pues tomé mi propia decisión. Le dije, mami, lo siento mucho, pero sí quiero participar. A mí esto es lo que me apasiona, es mi vocación. Bueno, sí es un ambiente complicado, este, pues sí ha habido momentos difíciles, insinuaciones, ¿no? Pero creo que eso pasa no nada más en la política, sino en muchos otros ambientes, ¿no? Y que estamos como mujeres siempre vulnerables ante una situación de esta naturaleza, ¿no? Al final, hemos ido rompiendo este tipo de estereotipos. También, que ha sido difícil mi imagen, ¿no? Física, este, que si estoy flaca, que si estoy gorda. De, en serio, que si mi edad, que si soy muy joven para ser gobernadora, que estoy muy joven para ser diputada, este, que si cómo te vistes. Entonces, ¿neta? O sea, es como, ¿no? Es algo que no se tendría ni qué cuestionar, ni platicar. A los hombres no se les cuestionan y se les dice, ¿por qué engordaste? ¿Por qué estás flaco? ¿Por qué te ves así? Exacto. Nadie les dice nada. Nadie les dice nada. Recuerdo mucho que, después de que nació mi hija, mi hijo Diego José, pues, se te cae el cabello horrible. Se te cae el cabello. Entonces, ay, mira, ya viste que se le está cayendo el cabello por el estrés, ¿no? O sea, pero el hombre nunca lo cuestiona, que se está quedando calvo. Están calvos y buenas. O sea, exacto, ¿no? No, son situaciones que todavía tenemos que ir dejando en el pasado y que tienen que cambiar definitivamente en la vida pública de nuestro país. Que hable tu trabajo. Exacto. No tu vestimenta, no tu cuerpo, tu trabajo es lo que tiene que hablar. Exactamente. ¿Qué mensaje le darías a una madre soltera que en este momento está pasando por un momento muy difícil y que no ve salida de ahí? Que no está sola, que así como ella, yo también pasé por esa situación. Que tiene una amiga gobernadora para ayudarla y que todo se puede en esta vida. Que tenemos derecho a tirar la toalla muchas veces, pero siempre hay que levantarla de nuevo y seguir adelante. Estuvimos presentes en tu informe de gobierno y la verdad es que te felicito. Muy buen informe de gobierno. Y me llamó la atención que el presidente Andrés Manuel estaba ahí. Entonces yo quiero preguntarte, ¿por qué crees que el presidente Andrés Manuel te tiene tanto cariño? Bueno, mira, la verdad es que el presidente quiere mucho a Baja California y Baja California lo quiere mucho a él. Amor con amor se paga, como dice el presidente. Y en ese sentido yo estoy muy agradecida con él por el respaldo que le está dando al pueblo de Baja California al acudir a este informe de resultados de estos primeros dos años de trabajo, de gobierno, en el cual tenemos una inversión histórica en materia de obra pública, pero lo más importante, la reducción que se ha logrado en nuestro estado de la población en pobreza extrema. Creo que Baja California es un ejemplo a nivel nacional de cómo ha funcionado la política de bienestar de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo me siento muy contenta, pero también con una gran responsabilidad de no fallarle al pueblo de Baja California que me eligió como su gobernadora y también de no fallarle a nuestro presidente por la confianza que ha depositado nuestro gobierno, porque ahora sí que todo lo que le hemos pedido nos ha dicho que sí. Él ha ayudado muchísimo a Baja California como ningún otro presidente en la historia de nuestro país había apoyado a nuestro estado. Entonces, pues, muy contenta, muy agradecida y, pues, un alto honor. Imagínate los nervios con los cuales, pues, cómo informar todo lo que hemos hecho en dos años de gobierno frente al presidente de la República que le ha dedicado su vida a transformar a nuestro país. Entonces, pues, todo lo que hagamos va a parecer muy poco en comparación con lo que él está haciendo por nuestro país, pero creo que en Baja California se están dando pasos sólidos para consolidar la transformación en nuestro estado. Oye, ahora mencionaste una palabra muy importante. Tiene su respaldo. Y para tener el respaldo de él debes de tener una buena conexión. Obviamente debes de estar haciendo un buen trabajo. ¿Tú de dónde crees que nace esa conexión para que el presidente te muestre todo su apoyo y su respaldo? Pues, yo creo que él es un hombre sumamente inteligente y se ha dado cuenta del trabajo que venimos realizando. Yo, pues, desde muy joven llegué al movimiento. Empezamos a trabajar tocando puertas, entregando el periódico Regeneración Casa por Casa, convencida de este gran proyecto de nación. Y, pues, primero fui diputada federal, luego presidenta municipal de Mexicali, la ciudad que me vio nacer. Y ahora, pues, soy gobernadora de este gran estado. Y con ese mismo compromiso con el cual hace unos años caminaba casa por casa entregando mi periódico Regeneración y diciéndole a la población de Mexicali, de Baja California, por qué Morena es la esperanza de México. Y creo que los resultados ahí están, ¿no? Bueno, lo que se ha logrado, el incremento al salario mínimo, la reducción del IVA en la frontera, del ISR, no hay gasolinazos. Bueno, entre tantas políticas que han hecho que hoy nuestro país sea una de las economías más fuertes del mundo, gracias al liderazgo de nuestro presidente, pues, desde mi punto de vista, el presidente es un hombre sumamente justo. Es el hombre más justo que yo he conocido en mi vida. Es justo. Entonces, él valora muchísimo el esfuerzo que realiza desde la ama de casa, desde la jornalera en el campo, desde la persona que trabaja en una maquila, que desde muy tempranito sale a sacar adelante a sus familias a nuestro país. Y en este caso, pues, él ha visto el trabajo que venimos realizando por Baja California y la coordinación que tenemos con él y con cada uno de los miembros de su gabinete, con los cuales, pues, hemos hecho grandes transformaciones por Baja California en muy poco tiempo. Y yo, sin duda, estoy sumamente agradecida con nuestro presidente por el apoyo que le ha brindado a los bajacalifornianos. Anteriormente no se le daba tanta visibilidad a las mujeres en puestos de gobierno, no se les daba este apoyo. Y AMLO lo está haciendo. ¿Por qué crees que apoya tanto a las mujeres? Confía en nosotras. Él lo ha dicho abiertamente, que las mujeres somos mucho más trabajadoras y honestas que los hombres, lo dice abiertamente. Y, pues, el presidente es un hombre feminista, es un hombre que cree en la mujer, que sabe todo lo que podemos lograr y es un hombre que brinda oportunidades. Entonces, es un antes y un después. Yo creo que el mayor legado que va a dejar el presidente, además de su política de bienestar, de su política económica, de las grandes obras que se están haciendo en nuestro país, también es el que va a dejar a la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. El último gobernador te entregó prácticamente un estado en ruinas y tú estás logrando levantarlo con más de 100 obras en todo Baja California. ¿Cómo lograste lo que ningún otro gobernador pudo hacer en los últimos 50 años? Con honestidad. Trabajando con honestidad, manejando bien los recursos públicos del Estado, con una buena política financiera y presupuestal que nos permitiera tener recursos para, en el primer año de nuestra administración, poder ejercerlos y ejecutarlos. Hoy, como tú dices, tenemos más de 100 obras. Hemos invertido más de 8 mil millones de pesos en los primeros dos años de gobierno. Si tú sumas lo que invirtió Diosuna Millán, Kiko Vega y Jaime Bonilla en la total de su administración, es prácticamente lo mismo que nosotros hemos invertido en estos primeros dos años de gobierno. Entonces, eso se debe a una buena política de administración de los recursos, austeridad. Realmente trabajamos sin privilegios en el gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y con una aplicación honesta de los recursos públicos en beneficio de los que más lo necesitan y también en beneficio de lo que requiere Baja California. Estamos construyendo dos hospitales. Uno en la zona este de Tijuana, que tanto lo requería, y otro en coordinación con el IMSS en Ensenada. Y vamos por un tercero, también con nuestro presidente de la República y el IMSS en San Felipe, que ya es prácticamente un compromiso. Ya estuvieron aquí inmediatamente después de la solicitud que se le hizo al presidente. Imagínate, tres hospitales en dos años, después de tantos años que no se ha construido un hospital en Baja California. Bueno, pues claro que me llena de orgullo. Eres una persona que se ha caracterizado por ayudar a seres vulnerables, a los pequeñitos. Entonces, yo quiero saber por qué apoyar tanto a los niños. Pues tengo dos hijos chiquitos, ¿no? Y cuando yo veo a mis hijos, pienso en el resto de la niñez. Y pienso en el resto de las madres. No hay nada que le preocupe más a una madre que la salud de sus hijos. No hay nada que te mortifique más que tu hijo tenga hambre. Y no hay nada que le mortifique más a una mamá que pensar en cómo le voy a dar a mis hijos las herramientas necesarias para que cumplan sus sueños. Entonces, yo también soy mamá y yo quiero ayudar a todas esas mamás a que no pasen por esas mortificaciones, a que sepan que en la mañanita cuando sus hijos llegan a la escuela van a desayunar bien rico y bien calientito y van a tener su pancita llena y su corazón contento. Por eso tenemos el programa de desayunos calientitos en las escuelas. El programa Pancita Llena Corazón Contento. En Baja California entregamos 300 mil desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Hay quienes presumen de una cifra mucho menor en otros estados. Aquí en Baja California son 300 mil diarios. Imagínate la logística, pero para que ningún niño pase hambre en la escuela y aprenda mejor. Entonces, hay que atenderlos porque de esa manera estás atendiendo también las necesidades de las familias. Es lo más importante que tenemos. Así que, por supuesto que son parte central de la política de nuestro gobierno. Otros de los seres vulnerables que hay en el Estado y que se da mucho son los animales. Yo soy amante de los animales y sé que tú también. El día de hoy tuvimos la oportunidad de visitar lo que será el santuario. Sé que será el santuario más bonito de México. Sí, el día de hoy. Ah, qué bueno. Tuvimos la oportunidad de estar por allá, de ver los avances. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿por qué apoyar tanto a los perritos, a los gatitos de la calle? Fui presidenta municipal y cuando llegué a la presidencia municipal, uno de mis proyectos prioritarios era justamente hacer un santuario de animales porque en Mexicali somos una de las ciudades en el país que tiene más perritos y gatitos en situación de calle. Entonces, ese también es un tema de salud pública. Hay una enfermedad que se llama riquetsia. Entonces, que es justamente por la garrapatita, el animalito de perrito que está en situación de calle, con el polvo y demás. Y luego al niño que está jugando y le pica la riquetsia, es una enfermedad mortal. En ese sentido, nosotros empujamos la creación del santuario animal. Sin embargo, se nos vino el COVID-19 en aquel momento. Entonces, todo el esfuerzo fue a combatir la pandemia. Y no logramos terminar con el proyecto del santuario. Me vengo a la gobernatura. Entonces, dije, no, pues ahora como gobernadora, con más razón, que va a ser un hotel de cinco estrellas para nuestros perritos, gatitos en situación de calle, donde los vamos a recibir, los vamos a atender, los vamos a curar si vienen heridos. Y además, pues los vamos a dar en adopción a familias que cumplan con los requisitos, que los quieran mucho y que les vayan a dar ese amor que merecen todos estos animalitos. Y la verdad es que sí, va a ser un espacio lleno de amor en beneficio de nuestros animalitos. Oye, ¿quién es Millie? ¿Quién es Millie la que inspiró el nombre? Sí, sí, sí. Qué bueno que preguntas. Millie es una perrita que fue maltratada. La rescató una asociación civil y pues le dimos todo el acompañamiento. En ese momento, después de haber sido rescatada del maltrato que vivía Millie y del abandono en el que se encontraba, ya tiene una familia, creció, la dimos en adopción. Y fue un caso muy polémico en Mexicali en aquel momento. Entonces, por eso, en honor a ella, decidimos ponerle santuario a Millie. Qué bonito. Y oye, Millie, ¿está bien? ¿Feliz con su familia? Bien, muy bien. Está feliz, grandísima, hermosa y pues muy amada con su familia nueva. Oye, cuéntame, ¿cuáles serán las tres obras más importantes en los próximos años? Ay, es que yo creo que todas las obras que estamos haciendo son muy importantes. Cada una de las obras va encaminada a mejorar la movilidad en el Estado. Es parte del desarrollo de las ciudades de Baja California. No te pudiera decir yo cuáles son exactamente, porque todas son igual de importantes, pero sí creo que de las más importantes que van a transformar la vida de los Baja Californianos son las obras hídricas que estamos construyendo. El agua es un recurso elemental para la vida. Y en ese sentido, Baja California no puede depender de una sola fuente de agua. Nosotros hemos planteado con el Presidente de la República los distintos proyectos que requiere nuestro Estado para darle la tranquilidad a todas las familias de que cuentan con agua potable. Estamos trabajando en eso y para mí esos proyectos son sin duda los proyectos que van a transformar la historia y la vida de las y de los Baja Californianos. Garantizarle el agua a las familias de Baja California es mi prioridad. Por una parte esos proyectos, por otra parte sin duda los proyectos de infraestructura que estamos realizando, los puentes, los desniveles, las carreteras que se están haciendo hoy en Baja California sin precedentes como nunca antes. El número de obras que se están haciendo hoy en este Estado es histórico. Y también el tema de salud pública. Nos hemos sumado a esta política del IMSS-Bienestar que ha iniciado nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador pero además es el Gobierno del Estado. Estamos fortaleciendo nuestro sistema de salud con la creación justamente de estos hospitales. Entonces, en Tijuana, por ejemplo, que es una de las ciudades más grandes de nuestro país con más habitantes, en la zona más poblada del Estado no tenían un hospital con más de dos millones de habitantes en esa zona. Entonces, hoy estamos construyendo ese hospital que además va a ser un hospital metropolitano porque va a atender a la zona este de Tijuana, a Tecate y también a Rosarito por la ubicación en la que se encuentra. Entonces, pues son obras, ahora sí que hechos son amores y no buenas intenciones. Ahí vamos transformando a Baja California. Apenas llevamos dos años, imagínense lo que está por venir. Hablando de obras, Baja California tiene la garita más transitada del mundo. Miles y miles de personas pasan por ahí y estamos en la construcción de la tercer garita. ¿Cuándo se abrirá esta garita? Es la garita más moderna de todo el mundo. Cuando yo llegué a la gobernatura siendo gobernadora electa todavía, ni siquiera había tomado protesta, tuve una reunión con las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Lo primero que me dijeron fue casi casi un regaño. Van muy atrasados. Es más, ni siquiera han iniciado con las obras de la garita OTAI 2 en Tijuana. Hoy quiero que sepan que México va a terminar en unos meses más y en Estados Unidos aún ni siquiera inicia. Van muy atrasados. El avance realmente pues no va a la par de lo que se ha realizado en México con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador de la Sedena que no ha parado en esta construcción y que la verdad es ejemplar lo que han hecho con OTAI 2 y que se va a convertir pues en una de las garitas, bueno, no en una, en la garita más importante, más moderna de todo el mundo. Así que pues nosotros estamos muy entusiasmados porque va a transformar el viaducto, la garita y todas las obras que desde el Ejecutivo del Estado se vienen realizando con las que se vienen también ejecutando por parte del gobierno federal y de Sedena, pues vienen cambios sustanciales que van a pues realmente verse reflejados en la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro Estado y también de quienes nos visitan desde el otro lado de la frontera. ¿Cuál crees que sea el mayor problema de Baja California y cómo lo está enfrentando tu gobierno? Sin duda el tema de seguridad es el gran reto, el tema de seguridad es el gran reto, las circunstancias en donde estamos ubicados sin duda nos colocan pues con unas características en materia de seguridad que estamos atendiendo, sin embargo yo sí quiero comentarles que traemos una incidencia delictiva a la Baja, el apoyo que nos han brindado las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional ha sido fundamental para el reforzamiento de la estrategia. Cuando yo llegué al gobierno del Estado no existía una Secretaría de Seguridad, la tuvimos que crear, entonces imagínate empezar completamente de cero. La formación de nuestros nuevos policías, en este tiempo ya hemos logrado la creación de casi mil nuevos policías para el Estado y los municipios, la capacitación de los mismos y además estamos haciendo una fuerte inversión en tecnología, en cámaras y arcos lectores. No estoy satisfecha con los resultados aún, sé que hay mucho por hacer, pero sí quiero garantizarles a los ciudadanos bajacalifornianos que no vamos a bajar la guardia, que no me escondo, que aquí estamos trabajando y dando siempre la cara para la paz y la tranquilidad de todas las familias de Baja California. Sí, es el reto y vamos a seguir trabajando para lograr esa paz que tanto ahorita aquí en los ciudadanos. Uno de los problemas que siempre se presentan son los salarios de la gente a lo largo del país, ¿no? Quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo para que la gente de Baja California gane cada vez más? Mira, somos uno de los estados, o creo que, o el Estado, ahora sí que, sin temor a equivocarme, Néstor, somos el primero o segundo, estamos dentro de los primeros tres estados. Así es, que mejor gana de profesionistas, efectivamente. Somos de los estados donde mejor se paga, además del aumento al salario mínimo que ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de 89 pesos que ganaban en el 2018, hoy ya está por encima de los 300 pesos y va a seguir aumentando. Entonces, eso habla de la gran política que ha hecho nuestro presidente en esta materia y el salario mínimo en la frontera, cómo se ha incrementado, lo cual ha generado justamente que Baja California sea uno de los estados con mayor calidad de vida a nivel nacional y donde mejores salarios existen. Además, de que quiero comentarte que nosotros hemos iniciado una política de promoción económica, en la cual buscamos que lleguen empresas a invertir a nuestro estado, pero que sean empresas que además generen muchos empleos, pero bien remunerados. Se acabaron los tiempos de aquellos gobiernos que decían, mano de obra barata, hazme tú el favor, qué vergüenza tener representantes y gobernantes que salirán como a presumir la mano de obra barata. Lo que hay que presumir en Baja California es el gran talento que tenemos, el desarrollo de talento que hay en nuestro estado, que se nos ha convertido en uno de los estados más atractivos de toda la república para las inversiones. Los inversionistas quieren invertir aquí porque saben que aquí van a encontrar gente preparada, gente talentosa y que los sueldos, pues son sueldos atractivos, bien remunerados, que se traduzcan en bienestar para la población. Hace un ratito me mencionabas que estás trayendo inversión para generar más empleos, para generar un mejor salario. Yo quiero preguntarte cómo estás consiguiendo que tantas empresas inviertan en Baja California. Pues promocionando el estado, su grandeza, el nurturing, que ahora es la palabra de moda, por decirlo de alguna manera, es algo que en Baja California sabemos hacer muy bien. Tenemos una fórmula mágica con el sector privado y con las universidades que nos ha permitido seguir generando una política económica en la cual enfoquemos esta política económica en las actividades económicas vocacionales del estado. Entonces, esto lo estamos haciendo en coordinación con todas las universidades y tecnológicos que hay en Baja California. Son más de 90 universidades y tecnológicos de buenísima calidad que venimos trabajando en conjunto gobierno, iniciativa privada y sector educativo con la finalidad de seguir generando el talento que requieren las grandes empresas que están volteando a ver a nuestro estado. Yo no me voy a quedar quieta. Estamos saliendo por esas inversiones. Sabemos que hay una gran competitividad a nivel nacional y también internacional. Entonces, aquí Baja California no nada más somos una gran situación geográfica por donde estamos ubicados. El Pacífico, nuestra cercanía con Estados Unidos. Entonces, tenemos grandes cualidades que tenemos que seguir promocionando y también el hecho de que somos un gobierno muy transparente, muy honesto. Y eso le brinda mucha certeza jurídica y el respeto que tenemos al estado de derecho para que los inversionistas sigan llegando a nuestro estado. Marina, ¿qué has hecho para que las mujeres se sientan más seguras en tu gobierno, para que puedan salir a la calle, para que puedan salir a sus actividades? ¿Tú qué has hecho para garantizar su seguridad? Bueno, como mujer, evidentemente, tengo un gran compromiso con las mujeres de Baja California. Soy la primera gobernadora de mi estado. Tengo una hija, soy hija de una gran mujer. Y en ese sentido, nosotros creamos el Escuadrón Violeta, que es un programa dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que lo que nos permite es brindar a la mujer esa tranquilidad y ese empoderamiento para romper los círculos de violencia. Por otro lado, creamos el Transporte Violeta, que es un transporte gratuito y seguro para las mujeres y sus hijos. La verdad es que yo estoy muy entusiasmada con Transporte Violeta porque se ha convertido en un programa tan exitoso que ya lo están replicando en otras partes de la República, exclusivo para mujeres y para sus hijos, totalmente gratuitos. Y por otra parte, tenemos la Tarjeta Violeta, que es un apoyo económico de 2.600 pesos para mujeres que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad y también es parte del empoderamiento económico. Hay muchas mujeres que no rompen el círculo de violencia por la dependencia económica que tienen con sus parejas. El miedo a decir, híjole, ¿y ahora cómo voy a vivir? ¿Con qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo lo voy a dejar? No tengo trabajo. Entonces, la Tarjeta Violeta, si bien es cierto, no te resuelve la vida, pero te da la tranquilidad de que tienes un ingreso. Son madres solteras, muchas de ellas, y que han vivido una situación de violencia y con la Tarjeta Violeta, con el Transporte Violeta y el Escuadrón Violeta, pues estamos generando programas transversales en beneficio de las mujeres bajacalifornianas. Y además también tenemos Mujeres al Volante, que es un programa que se creó aquí en Baja California, que también está siendo replicado ya en otras entidades federativas y qué padre que lo bueno se replique. Es un programa en el cual capacitamos a mujeres para que sean nuestras choferes en los camiones. Y ahora ya podemos ver a mujeres que están chofereando por todas las ciudades. Les damos la capacitación también, totalmente gratuitas, porque sabemos la capacidad que tienen para sacar adelante a sus familias y ellas mismas. Entonces, estamos siempre buscando cómo seguir fortaleciendo una política de género en Baja California. ¿Cómo describirías a las mujeres de Baja California en tres palabras? Guerreras, amorosas, luchadoras. ¿Qué le dirías a una niña que el día de hoy sueña como tú soñaste con ser gobernadora? Que va a ser gobernadora. Que construya esa posibilidad, que no deje de soñarla, pero también de hacer todos los pasos para lograrlo. Que sí se puede, nada más ser gobernadora, también puede ser mamá, cumplir su sueño en la maternidad, si lo desea, y gobernar este estado. O cualquiera. Si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo, ¿qué le dirías a Marina de 20 añitos? Ay, que no sea tan vaga. Que se duerma más temprano. Que guarde las ojeras, no más adelante. Sí, hombre, mira, mira cómo quedaste después de 17 años. Dos años no pasan en ti, entonces estás preciosa, no pasa nada. Las desveladas no hicieron su efecto. No, pero mira, estuvo bien, porque ahorita ya no puedo salir. Entonces, mira, ya puedo decir, ya ha salido lo que tenía que salir. Ya las desveladas son por trabajo y por fiesta, ¿no? Exactamente. Al menos aprovechaste. Así es, al menos aproveché. ¿Qué mensaje tienes para las millones de personas que te apoyan? Y también, ¿qué mensaje tienes para los políticos machistas que han atacado justamente ahora que estábamos tocando este tema de que si la ropa, que si el físico? ¿Qué mensaje tienes para todas estas personas? Bueno, para los que me apoyan, muchas gracias. Muchas gracias porque son nuestra fortaleza. Esas personas que cuando voy a cenar a los tacos, cuando voy a cenar al súper, porque yo salgo, yo soy una mamá normal. ¿A qué hora? No, pues para que vean, me organizo, me organizo. Pero salgo a comer con mis hijos. El otro día salí a caminar con mis hijos también ahí a la cuadra. Y siempre encuentro personas que nos transmiten su cariño, su respaldo y su confianza. Que no les vamos a fallar. Que les agradezco mucho todo ese cariño. Y que lo que más deseo es que cuando yo termine la gubernatura, me sigan saludando con el mismo aprecio con el que lo hacen ahorita. Y a los que no, y que como tú dices, pues que siempre están criticando aspectos que pues no vienen ni al caso. Es normal la crítica, ¿eh? A ver, yo la respeto y la asumo cuando son críticas constructivas. Claro. O sea, si no las recibes, ¿cómo puedes mejorar? Por supuesto que son muy buenas. Pero hay otras que nada más sabes que es por el veneno. Así que a ellos pues nada más les digo, ¿y la queso? Bendiciones. Bendiciones. Dios te bendiga. Así es, así es. Oye, eres una persona histórica porque eres la primera gobernadora en el Estado. ¿Cómo quieres que la gente de Baja California te recuerde? Pues que me recuerden con aprecio, con afecto y por las acciones que hicimos en beneficio de Baja California. Sí, que vean ese hospital general en Tijuana que construimos y que digan, después de tantos años, Marina fue el que lo construyó. Ese puente en el Alamar, en la entrada a Tijuana. La disminución de la pobreza junto con el, pues más bien apoyando nosotros en la política, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo se disminuyó la pobreza. Como una gobernadora aliada al presidente Andrés Manuel López Obrador. Híjole, no sabes qué honor gobernar este Estado en la era de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el honor más grande que puedes tener en ese momento. Y también en el momento en el que va a llegar la primera presidenta mujer, la doctora Claudia Chembao. Entonces estamos viviendo momentos históricos. Sí, sí, quiero que me recuerden con cariño, con respeto. Y que no me escupan en la calle como lo hacen para otros gobernadores. Sé que faltan muchas cosas por hacer. O sea, llevamos dos años. La verdad es que evidentemente después de que no se hizo nada, pues claro que falta mucho por hacer. Pero, como te decía, hechos son de amores y no buenas intenciones. Hoy pueden ver los ciudadanos bajacalifornianos. Que sus recursos se están aplicando en Baja California. A las y los maestros que me recuerden con cariño. No sabes qué bonito siento. Cuando llego, un día fui a pintarme el cabello. Ah, porque mis rayos no son naturales. No es rubio natural. No, no. Este, me pinto el cabello. Entonces fui a pintarme el cabello y cuando llego, está ahí una joven, señora joven. Y me dice, ay, no puedo, le tengo que dar las gracias. Porque a mis papás ya les llega bien. Son maestros y ya les pagan en tiempo. Lo que no hacían en muchos años. No saben qué contenta estamos con ustedes. Y así muchos maestros que llegan y me dicen, ya me jubilé, Marina, muchas gracias. Ya, y me, híjole, siento bien bonito que se les trate bien a los maestros. Que devolverle su dignidad a los maestros que les quitaron los otros gobiernos. Entonces, eso también, este, pues me gustaría que pasara, ya que no sea gobernadora. Y tus hijos, ¿cómo quieres que te recuerden? Como una buena mamá. Como una mamá amorosa, una mamá cariñosa. Y una mamá, pues, que el tiempo que les robó, lo hizo para, pues, entregárselo a Baja California. Y ahorita que hablas de mis hijos, ¿cómo quiero que me recuerden? Quiero que esos niños y niñas que hoy desayunan todos los días en las escuelas, que cuando crezcan, digan, esa es la señora que no se dormía todas las noches por prepararme mi desayuno para que yo pudiera desayunar al día siguiente. Que todos esos niños y niñas van a crecer. Y sí me gustaría que digan, esos desayunos tan ricos que yo me comí en la primaria son, este, pues, por la política de pancita llena corazón contento. ¿Les gustan sus desayunos? ¡Eso! Marina, qué placer estar contigo el día de hoy. Gracias por regalarnos tu tiempo, gracias por regalarnos tus palabras, tu espacio. Sé que eres una mujer muy ocupada. Eres la primera gobernadora y estoy muy contenta como mujer de estar frente a ti. Por último, un mensaje que le quieras dar directo a la cámara, a las personas de Baja California, a todos los que han confiado en ti y siguen esperando tu trabajo. Un mensaje que le quieras dar. Pues, decirles que las y los queremos mucho, que les quiero dar las gracias por su confianza, por su respaldo. No les pido paciencia, les pido que sigan confiando en nosotros. Que estamos poniendo el corazón por delante. Es mucho más que un simple eslogan. Poner el corazón por delante es una política de gobierno en Baja California. Es ponernos en los zapatos de cada ciudadano, de las necesidades que tienen. Y que no nos vamos a fallar. Que hechos son amores y no buenas intenciones. Que vamos a seguir trabajando hasta el último día de este gobierno para seguir transformando a Baja California. Las quiero, les quiero mucho, falta mucho por hacer. Sí, pero imagínense en dos años todo lo que hemos hecho, lo que está por venir. Gracias.